El próximo 8 de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos, en Arona, tendrá lugar el taller de familias llamado Construyendo Relaciones de Paz para Evitar las Violencias Machistas, con el ponente Eric Pescador, sociólogo, especialista en género, masculinidades y prevención de la violencia machista. Este taller está organizado por el Patronato Municipal de Servicios Sociales en colaboración con la Concejalía de Educación. Se trata de un taller de entrada gratuita y se contará con el servicio de intérprete. Además, será un día muy especial, ya que FASICAM presentará la Guía para la Prevención de Violencia de Género para Personas Sordas, elaborada por la CNSE. También se contará con un espacio de talleres para los niños y niñas que acudan acompañando a sus padres y madres. Será un día muy especial. Así que les animamos a todos y a todas a venir. Muchas gracias por la atención. Un saludo.